Bueno, continuamos con la información que se genera ahora desde el interior. Y hablamos ahora de los accidentes de tránsito, Heidi. Un tráiler choca con tanque remolcado por un tractor, esto en retaluleu. Aquí estamos viendo las imágenes de este accidente, como menciona Mario Adrián. Este tráiler choca con un tanque, con tanque remolcado por un tractor en retaluleu. Y por supuesto, para tener más información al respecto, nuestro periodista Mario Tumín con nosotros. Mario, muy buenos días. Buenos días, Gadiel. Saludos a Heidi Melgar ahí en los estudios. Efectivamente, queremos comentarles que se ha ocurrido un percance vehicular, pero por suerte no se reportan personas heridas únicamente con crisis nerviosa. Esto ocurre a la altura del kilómetro 187 en la ruta que de retaluleu comunica hacia el municipio de Champerico, a pocos metros de la base aérea del sur. Esta cisterna que ustedes ven en pantalla, pues, era remolcado por un tractor, el cual, pues, queremos informarles de que el tráiler también que se observa, pues, salido de la cinta asfáltica, impactó en uno de los neumáticos de esta cisterna. Queremos informarles de que el tráiler, pues, impactó en un árbol situado, pues, a orillas de la cinta asfáltica. La información de las autoridades es que el piloto, pues, de este tractor iba zigzagueando en la carretera y el conductor del tráiler, pues, perdió el control también colisionando en uno de los neumáticos, lo que originó, pues, este percance. El piloto del tráiler, pues, fue identificado como Obispo Velázquez Sánchez, de 55 años. Este, según informó, transportaba veneno de una finca para la cabecera departamental de Retaruleu y, pues, el piloto del tráiler, el cual, pues, impactó en el árbol, corresponde al nombre de Freddy René Gómez Hernández, de 44 años. Él se dirigía de Huehuetenango. Su destino era llegar al parcelamiento Caballo Blanco de esta jurisdicción de Retaruleu para cargar el furgón del tráiler con maíz, pero, lamentablemente, pues, se da ese percance. Se le hace un llamado de precaución a los automovilistas que se dirigen de Retaruleu hacia el municipio de Champerico o viceversa, tomar las medidas de precaución. Un carril, pues, está obstaculizado en su totalidad, pero ya la Policía Nacional Civil se encuentra regulando el tráfico y, pues, de igual forma se hicieron presentes los socorristas de bomberos voluntarios donde la onceava compañía a verificar esta situación, ya que se hablaba de un accidente colectivo, pero, por suerte, pues, los dos pilotos únicamente resultaron con crisis nerviosa. Mario, una consulta. Sabemos que, bueno, las carreteras están en, pues, en un estado bastante deplorable y, pues, esto pudo haber sido la causa también, el descontrol por estar en una carretera que, pues, es de repente muy difícil de poder conducir o fue porque venían rebasando exactamente. Bueno, corroborando la información, esta carretera, pues, se encuentra en buen estado, ya que fue reconstruida recientemente, no tiene ningún agujero esta carretera. Al parecer, la versión de las autoridades es que el piloto del tractor, el cual, pues, remolcaba esta cisterna, venía, pues, zigzagueando en la carretera, lo que dio origen a que el trailero, pues, impactara en uno de los neumáticos. Ok, bueno, muchas gracias, Mario, por esta información. Aquí, pues, únicamente se reportan daños materiales, no hay personas heridas. Los pilotos, pues, sí, con crisis nerviosa, pero ya fueron atendidos por los cuerpos de socorro. Ha sido Mario Tumíndez de Retaluleu dándonos este reporte completo, este taller que impactó contra cisterna. El accidente vial fue en el kilómetro 187 de la ruta Champerico. Y qué bueno saber que esta carretera sí está en buen estado.